Ayer hubo una magra participación en la marcha docente que estaba prevista en el inicio de clases con distintos reclamos pero que todos hacen a la cuestión de la mejora en las condiciones en que los docentes trabajan, cuestión salarial, contra el ajuste, siempre se sostiene de alguna manera el rechazo al ítem aula. Si bien Mendoza había firmado ya su acuerdo paritario, SUTE de la provincia se sumó a este reclamo a nivel nacional que llevaba adelante Varadel a través de CETERA. Noticiero 7 estuvo allí en la marcha y tuvo la oportunidad de dialogar con el titular de SUTE y también con otros secretarios generales. Testimonios. Lo que es importante iniciar el año visibilizando los reclamos nacionales que nos afectan a nosotros que es que tenemos la paritaria nacional cerrada, el incentivo docente congelado, no tenemos un salario nacional de referencia, tenemos los salarios más bajos, entre los más bajos del mundo, medido por la OCDE, los salarios en la Argentina y Mendoza está entre los más bajos del país. Y además los reclamos de las condiciones en la escuela, el ajuste en el presupuesto educativo y el ítem aula. Este es un gobierno más que persigue, que persigue a los docentes, a los celadores, a los directivos, a los sindicatos, que procesa, que multa, que procesa a sindicalistas y a dirigentes por las manifestaciones en la calle. Además se instala a propósito clima de miedo. Pero todo esto lo vamos a ir revirtiendo. Estos tres días de lucha lo que están marcando es que le estamos diciendo no al ajuste tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Sí, la Universidad Nacional de Cuyo, los colegios, tanto primario como los secundarios, el acatamiento al paro ha sido casi del 100%, creo que se han ido tres o cuatro docentes, ha sido mucho. En las facultades dispar, porque hoy se han tomado mesas de exámenes, todavía no comienzan las clases, con lo cual las facultades no tienen una actividad, aunque hay facultades que no han tomado algunas mesas en el día de la fecha. El principal problema es que no se termina nuestra paritaria 2018, estamos 15% por debajo de la inflación, estamos exigiendo que se equipare nuestro salario, estamos exigiendo que se nos blanqueen los ítems que no se nos han dado ahora en gris y los últimos en negro, es decir, no remunerativos, no bonificables, por eso la defensa de la obra social, por eso la defensa de la jubilación, y que queremos paritarias libres y sin techo para este 2019. Exigimos y queremos la reapertura de las paritarias federales, la paritaria nacional, que se cerró hace tres años, hace poco se cumplieron tres años, que nos sacaron esa paritaria y en donde SADOP era partícipe y nosotros nos sentíamos representados. Hoy por hoy recuerden que nosotros en Mendoza no participamos de la paritaria, pero sí participábamos de la paritaria nacional, entonces nos encontramos muy, la verdad que en una situación en donde no tenemos paritarias, esa es la situación. Después, desde Mendoza podemos decir que está el ITE en aula, podemos decir que estamos en contra de la secundaria 2030, que queremos ser una educación para todos y que vamos a estar en la calle, acá, en unidad de acción con los compañeros, desde la solidaridad, desde la unidad, y vamos a estar en la calle todas las veces que sean necesarios para expresar nuestro reclamo. Tenemos que entender que la lucha no es por la cantidad sino por la insistencia. Desde ATE estamos acompañando a los compañeros desde el Frente de Unidad de los Estatales, acompañando a los compañeros de educación para defender las políticas de ajuste de educación, pidiendo la apertura de las paritarias nacionales, seguimos insistiendo con que no aliten aula, y desde ATE también estamos apoyando y solicitando la declaración de emergencia de género y femicidio. Esas son las políticas que estamos acompañando y que estamos fortaleciendo.